Diputado, sobre el tema de las reformas, ¿qué va a ocurrir a su juicio? Bueno, hoy casualmente, en este momento, se está aprobando ya en tercer debate el artículo que se retiró el día de ayer, y pues nuevamente va al Ejecutivo, ya usted sabe, y usted es un experto en este tema, el Ejecutivo pues ya la manqueda nuevamente se ha vetado o sancionado por el presidente de la República en vista de ese veto parcial del artículo 227. Entonces, ayer le dimos seguimiento al mismo, ustedes estaban allí, se leyó todo el informe, se acogió, se hizo el informe y se devolvió inmediatamente al Ejecutivo. ¿Nadie tiene asegurado...? Bueno, sí, en ese momento, lo que se vio por lo que ustedes tienen en su mano, porque se leyó lo que estaban allí, un solo artículo ha vetado. ¿Nadie tiene asegurado un triunfo ni una reelección? Bueno, mira, el que no camina, el que no va, toca puertas, el que no busca los votos, no tiene asegurado nada. Aquí se ha demostrado en todo lo largo de la historia que anteriormente había nombre y apellido de quienes estaban en la Asamblea Nacional. Hoy día, una persona humilde, de bajos recursos, que camina con su política, con su discurso, puede llegar a la Asamblea muy humildemente, sin ningún tipo de problema, y ahí está la democracia, pero con equidad, transparencia y responsabilidad, que es lo que se quiere en este momento en el articulado de este proyecto de ley. ¡Gracias!